La puesta en marcha de este centro de salud es clara muestra de que nuestra administración, hoy más que nunca, la salud es prioridad. Aquí no hay colores, no hay sabores de partidos. Aquí lo que nos interesa es la estabilidad de todos ustedes, de todas sus familias. Y vamos a seguir trabajando por todo el Estado.